Bueno, pues ahora vamos a continuar, porque ya empezamos a ver justo esta idea de que la desviación estándar nos permite saber tanto la distancia con respecto a la media, ¿no?, en términos de desviación estándar de un puntaje de cualquier escala, como también nos permite saber, por ejemplo, la cantidad en porcentaje más bien de personas a las cuales estamos superando si utilizamos esta idea de la probabilidad en una distribución normal o gaussiana. Entonces, recordando, justo para tenerlo aquí como notas, la media se encuentra aquí en una distribución normal, ¿no?, y cuando le sumamos una desviación estándar, aquí encontramos el 34% de los casos, a dos desviaciones estándar, aquí encontramos el 14% de los casos, y a más de dos desviaciones estándar, pues aquí encontramos el resto de los casos, el 2% en adelante. Y lo mismo que pasa de este lado, pasa del otro, menos una desviación estándar, aquí tenemos el 34% de los casos, aquí el 14% de los casos, y aquí el 2% restante. Pues vamos a tratar de ver la utilidad de saber esto, ¿no?, y vamos a tratar de verlo a la luz de un caso en particular, vamos a ponerle de una alumna que se llama, vamos a ponerle la alumna Rocío, ¿vale? Y tenemos tres datos de la alumna Rocío. Resulta ser que la alumna Rocío aplicó la prueba WISE, ¿no? Entonces tenemos el puntaje de Rocío en la prueba WISE, ¿no? Y resulta ser que Rocío sacó 110 puntos, ¿vale? Recordemos que la media de la prueba WISE es de 100 puntos, y la desviación de la prueba WISE es de 10 puntos. Pero también tenemos, además de eso, otros datos. Tenemos también las calificaciones de Rocío en matemáticas, ¿no? Entonces vamos a ponerle las calificaciones de matemáticas de Rocío, y ahí resulta ser que Rocío sacó 9, y sabemos que la media de matemáticas en la clase de Rocío fue de 8, y la desviación estándar de matemáticas fue de 0.5. Eso a partir de los datos que estamos analizando, ¿vale? De los datos ficticios que ahorita estamos creando. Y finalmente también tenemos los datos de Rocío, pero en español, ¿vale? Te resulta ser que en español, la calificación que obtuvo Rocío en español fue de, vamos a ponerle de 8, y resulta ser que la media en español fue de 9, y la desviación en español fue de 1, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podríamos decir, hijo, ¿podríamos comparar quizá matemáticas y español? Pues sí. Podríamos decir, oye, es que aquí le fue mejor a Rocío en matemáticas que en español, por un punto. Pero en realidad, si nosotros empezamos a hilar fino, pues no es lo mismo la calificación que tenemos en una materia que en otra. Es decir, a veces, ¿no? Hay sutilezas que no nos permiten a nosotros empezar a comparar, por ejemplo, dentro de las calificaciones. Y todavía se pone un poco peor esto, si la comparación lo hacemos con una escala que no tiene la misma rango de las calificaciones. Recuerden que en México las calificaciones van de 5 a 10, y en este caso, en la prueba WIS, pues las calificaciones o el puntaje de la prueba WIS no tienen nada que ver. De hecho, el punto intermedio es el 100 y puedes llegar a 150 o puede llegar a 80, 70. Pues no se puede comparar esta escala contra las calificaciones. Eso todavía está un poco más difícil. Y es aquí justo donde empieza a salir como punto de llegada y de partida la idea de la media y la desviación estándar. Pues vamos a tratar de analizar cada uno de estos casos y vamos a tratar de relacionarlo con esto que estábamos viendo aquí abajo. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar la distribución de cada uno de estos. Rocío, vamos a ponerla por acá. En el caso de la prueba WIS, ¿vale? La prueba WIS, entonces, quedamos que tiene una media de 100 puntos y una desviación de 10 puntos, ¿no? Es decir, si nosotros dibujamos aquí el puntaje que obtuvo Rocío, estaría por acá. Y sabemos, ¿no?, porque la media es de 100 y la desviación es de 10, si sumamos una vez la desviación estándar a la media, obtenemos este puntaje de 110. De tal suerte que el puntaje de Rocío se encuentra a una desviación estándar por arriba de la media, ¿no? Es decir, el puntaje de 110 se puede traducir a más una desviación estándar con respecto a la media. Ahora, vamos a la segunda distribución, que son las calificaciones en matemáticas, a ver qué es lo que pasó. Pues aquí resulta que vamos a utilizar no el 110 como punto de intermedio, sino vamos a poner el 8. Entonces, vamos a dibujar aquí la distribución de las calificaciones y vamos a poner el 8 como el punto intermedio o como la media. Aquí está, el 8, ¿vale? Este es el promedio. Pero resulta ser ahora que la desviación estándar es de 0.5, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces tengo que sumar 0.5 para alcanzar este 9? Si yo lo sumo una vez, nos da 8.5. 8 más punto 5, 8.5. Esta es a una desviación estándar. Esta no es la calificación de Rocío. La calificación de Rocío se encuentra a más dos desviaciones estándar. Tengo que sumar dos veces el punto 5 para obtener el 9 de calificación. Se encontraría por acá. Es decir, la calificación de Rocío de 9 equivale a más dos desviaciones estándar. Oye, esto empieza a ser interesante. Resulta ser que Rocío es buena, digamos, en la parte del coeficiente intelectual, pero es extraordinaria en matemáticas con respecto a sus compañeros. Esto es muy diferente, más una desviación estándar a más dos desviaciones estándar. Si nosotros lo vemos aquí abajo, ¿no? Tratamos de traducir esto acá. Fíjense. De la media a una desviación estándar, aquí se encuentra, de acuerdo a lo que estamos viendo por acá, el 34% de los casos. Pero si nosotros lo vemos abajo, ¿no? Fíjense. De la media hasta dos desviaciones estándar, hasta acá, aquí se encuentra el 48% de los casos. ¿Vale? Entonces, de acá a acá se encuentra el 48% de los casos. ¿Qué significaría esto? Bueno, si recordamos, por ejemplo, que de acá para acá está el 50% y de acá para acá está el otro 50%, pues significaría que Rocío, ¿a qué porcentaje de la población está superando en inteligencia y a qué porcentaje de la población está superando cuando hablamos de matemáticas? Bueno, aquí tendríamos que sumar el 34% más el restante 50% que se encuentra por acá y eso nos da un total de 84% de la población. Es decir, Rocío supera en inteligencia al 84% de la población, pero si nosotros lo vemos en matemáticas, 48% más 50% que se encuentra de este lado, todos los demás casos, esto nos da el 98% de la población. O sea, Rocío, al menos en la calificación de matemáticas, prácticamente está superando al 98% de los estudiantes con los cuales se está comparando. Entonces, es muy buena, sin duda, en inteligencia, pero específicamente en matemáticas es excepcional. Y ahora vamos a ver el último caso de español. Y pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner nuestra distribución, pero aquí la gran diferencia es que la media se encuentra en la calificación de 9. Y aquí resulta ser que Rocío no se encontró por arriba de la media, sino se encontró por debajo de la media. ¿Cuántas veces tengo que restar el 1 para llegar a la calificación que obtuvo Rocío de 8? Pues una vez. Menos una desviación estándar. Eso nos da la calificación de 8 que se encuentra por acá. Entonces, si se dan cuenta, lo que aquí encontramos es que Rocío, aquí en particular, se encontró a menos una desviación estándar. Mientras que en inteligencia fue más 1 y aquí fue más 2, aquí se encontró en menos una desviación estándar. Entonces, tal vez no le va tan bien en el caso de español. Y vamos a verlo en términos de porcentaje. En términos de porcentaje, lo que podríamos hacer es decir a qué porcentaje de la población supera. Y pues aquí lo que encontramos es que Rocío se encuentra justo en este punto. Entonces, podríamos nosotros ver este porcentaje, 2 más 14, ¿cuánto es? 16%, ¿no? Podríamos ver que al menos con la calificación que tiene Rocío, Rocío solamente supera al 16% de la población. Entonces, si nos damos cuenta, estamos comparando escalas que miden cosas distintas, que no tienen necesariamente los mismos parámetros. La media de cada una de estas es distinta. La desviación estándar de cada una de estas es distinta, pero podemos hacer afirmaciones sobre el mismo sujeto utilizando diferentes escalas. Eso me parece que es algo bien, 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 bien poderoso. Y aquí entonces nosotros decimos justo que Rocío supera el 84% de los casos, ¿no? Con este puntaje de 110 más una desviación estándar. Aquí supera a 2, al 98% de los casos con una desviación estándar de 2, de más 2. Y aquí supera únicamente al 16% con una ubicación de menos una desviación estándar. Bien, pues estos puntajes que estamos sacando acá, a estos también se les conocen como puntajes Z. Esto que estamos haciendo tiene tres nombres. Estandarizar, porque nos permite comparar las escalas que vienen de diferentes, digamos, de diferentes variables con diferentes escalas. Pero también se llama tipificar o se le llama sacar el puntaje Z. Pues digamos que el puntaje Z de Rocío en inteligencia es de 1. El puntaje Z de Rocío en matemáticas es de 2. Y el puntaje Z de Rocío en español es de menos 1, ¿vale? Eso también cuando tenemos, por ejemplo, distribuciones más complejas, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, la media fuera de 72 y la desviación estándar es de 15, pues es más difícil hacer los cálculos que estamos haciendo ahorita. Entonces, para calcular el puntaje Z, se utiliza esta fórmula que es muy sencilla, que nos dice que el puntaje Z se calcula a partir de restar el puntaje que nosotros queremos conocer, el puntaje Z, menos la media, y a eso lo partimos por la desviación estándar. O lo dividimos por la desviación estándar. Vamos a hacerlo con estos casos que teníamos aquí y vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, vamos a poner el puntaje Z del WISE o del WISC, ¿no? Esto sería igual a la media que sería del puntaje de Rocío, perdón, que sería de 110 menos el 100 entre el 10. 110 menos 100, eso nos da 10. 10 entre 10, esto nos da 1. Una desviación estándar, ¿vale? Si nos vamos después a matemáticas, va a pasar exactamente lo mismo. El puntaje Z de matemáticas es igual a el puntaje que queremos comparar, que sería 9, menos la media, que sería de 8, partido por 0.5, ¿vale? ¿Cuánto nos da? 1 entre 0.5, esto nos da 2, que es este valor que encontramos aquí. Y en el caso de español podemos hacer exactamente lo mismo y podemos decir, bueno, el puntaje Z de español se obtiene a partir de el puntaje que queremos comparar, 8 menos la media, 9, dividido por 1, que es la desviación estándar. Entonces, ¿cuánto nos da? 8 menos 9 nos da menos 1 entre 1, que esto es igual a menos 1, menos 1 de desviación estándar. Entonces, aquí esto es interesante porque podemos tener una escala de lo que sea y podemos nosotros tipificarla o estandarizarla a través de estos puntajes que se llaman puntaje Z, ¿vale? Y con estos puntajes Z nosotros podemos saber algo muy poderoso que es comparar, digamos, el puntaje de una misma persona en diferentes escalas, pero también aquí se empieza a introducir otro tema muy interesante que son las medidas de posición. Si nos damos cuenta, este puntaje de más 1 significaría que supera el 84% de los casos o también podríamos llamarle el percentil 84. En este caso, que es más 2 desviaciones estándar, supera el 98% de los casos, a eso también le podemos llamar el percentil 98. Y finalmente, este de menos 1 desviación estándar, esto también le podemos llamar el percentil 16. Es decir, esto nos permite también, en última instancia, calcular percentiles cuando la distribución se asemeja a una normal.